Bien, me parece que ya está grabando. Por favor, preséntate al red. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fred Arturo Domínguez de Alba. ¿Ya me conocen? ¿Y? Y voy a explicar la tarea del día de hoy. Bien. ¿De qué se trata tu tarea de hoy? De trucas. ¿Trucas qué es? Un muñequito chiquito. Aquí está. ¿Cómo es, Trucas? Bien sucio. Ok, vamos a platicar, ¿sale? Nos vas a contar el cuento, ¿vale? Sí. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cuento? Trucas. Había una vez, Trucas, que no se quería bañar. Entonces, le dijo una mano que se tenía de bañar. Entonces, la mano lo bañó. Entonces, quedó su pelo bien mojado. Y, bien, limpio, hizo una rabieta y se enojó mucho. Y entonces, rompió una pared, topó. Entonces, vio que había un lápiz gigante y el lápiz gigante brilló y se convirtió en un dragón. Y entonces, entonces, a ver, pon atención, fíjate qué está pasando ahorita. Ahora sí. Entonces, un dragón se despestó y le salió humo en su nariz. Entonces, dijo, Trucas, te voy a comer. Y entonces, Trucas empezó a correr mucho rápido y entonces se empezó a quemar todo. Entonces, se escondió y se escondió. Ya que cerró la puerta, se dio cuenta que estaba todo negro y manchó la pared. Y estaba muy cansado porque había corrido muy rápido y corrió muy, mucho. Entonces, manchó la pared con sus manos, pies con manos. Entonces, quedó bien, bien, sucia la pared. Entonces, dijo, entonces, quedó muy feliz y hizo una pintura. ¿Y colorín? Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Ahí termina. Ok, ahí termina tu narración del cuento. Ahora, despídete, por favor. Ok. Adiós, maestra Chachis. Le mando un saludo. Dale like. Dale like. Can't touch this. Can't touch this. My, my.